Música La última pelea de la noche, pelea a 10 rounds por el título argentino mediano vacante de la Comisión Mundial de Boxeo. Vamos a presentar el primer desafiante en el Rincón Azul de Loma de Zamora, Pablo Pacheco. Y en el Rincón Rojo, el crédito local de aquí de Zarate, se presenta, buscando el título, Ángel Sebastián, el escorpión Ojeda. El árbitro, el señor Enrique Huid. Son 10 rounds y es pelea por el título argentino de la Comisión Mundial de Boxeo, categoría mediano vacante. Título que tiene en sus manos el honorable presidente de la Comisión Mundial, el señor Daniel Gómez. Segundos afuera. Primero round. ¡Gracias! 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 Vamos, voy a filmar. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!